Hace unos pocos minutos se reportó el ingreso de un menor de edad a la sala de emergencia del Hospital General del Sur cuando aparentemente según relatos del papá, este menor ha sido atropellado por una persona que se conducía en una motocicleta al momento de que ellos salían de un cementerio salida hacia San Marcos de Colón pues el conductor de la motocicleta no se percató que el menor pues iba a cruzar la dicha carretera pues invistiéndolo y provocándole algunas fracturas en su pie izquierdo donde pues el padre lo ha trasladado hacia este centro hospitalario el menor responde al nombre de Héctor Manuel Estrada de 8 años de edad residente de aquí de esta ciudad de Choluteca nosotros estaremos pidiendo más información sobre este lamentable accidente que se ha sucesitado acá en la zona sur del país compañeros si no tienen ninguna pregunta retornamos al estudio principal muchas gracias Anderson Ponce vamos a estar pendientes de la evolución de